Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un capítulo más de Happy Clinic Y bueno, en el capítulo anterior pues, habíamos terminado México Y ahora nos vamos a Canadá Ya me arrepiento de haber venido a Canadá, hace un frío que pela Pienso en todos los casos de gripe que tendremos que tratar No te preocupes, lo hicimos muy bien en México Y es gratificante saber que hemos conseguido un puesto aquí Supongo Siempre hay que ser positivo, ¿cierto? Esa es la actitud Oh, como mola, mira, la lámpara y todo con él Le gusta, me gusta Vale, primero que nada, obviamente un espacio adicional Velocidad y velocidad Necesito moverme como rayo veloz Si no, no soy yo What the fuck es esto? No puede ser cierto, eso me va a retrasar aún más, ¿verdad? Esto, what the fuck, esto qué es? Esto, aquí Vale, no tengo más cama, sauna, 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 what the fuck, sauna Aquí Limpia la cama Vamos, vamos Limpia ¿Y dónde está? Vale, limpia Una inyección No, 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 no Venga, venga, venga Vale Venga, termine, genial Estupendo No sé, mantendré una inyección puesta aquí para no estar tan lenta Vale, solo queda este paciente Vale, la inyección ya la tengo aquí Vamos, vamos, perfecto Estupendo, estupendo Vamos al día 2 Esto... A ver esto cómo va Velocidad del tratamiento del doctor Doctor adicional para cada enfermedad, sí, eso vendría bastante bien Y ya no tengo más dinero Vale, para que sea más rápido, sí, por favor Dios mío Coge esto y ponlo aquí Tengo que poner una cama adicional Camas adicionales, sí o sí Porque si no... Vale, vamos a preparar una inyección Pero antes bebes un café por aumentar la velocidad Guay Os, os, me gusta más, me gusta Vaya Así que todo ese proceso, eh Vale, lo cojo Lo pongo aquí Vale, entonces voy a hacer lo mismo Y la voy a tener preparada ya, porque si no... Vale Vale Eso es otra cosa, eh Ahora con el café, vamos Venga Vale Vale, por si acaso Voy a preparar otra Vale Limpia estas camas ya Pero ya, pero ya del ya Venga, 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 venga Venga, venga, venga Diagnóstico Venga Esto estaba poco aquí Oh, limpia la cama, limpia la cama No, no Espérate, espérate, espérate Uh, qué susto Vale, necesito una jeringa Vale, póslo ahí Vamos Vamos Venga, venga Venga, venga La sauna Venga, 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 venga Un Con los pelos Uh, uh, uh Vale, vamos con el día 3 Dios mio, necesito velocidad, necesito cama, necesito todo Esto qué es? Esto no me interesa Esto qué es? Dos camas adicionales Si, por favor Y esto qué es? La velocidad. Sí, que vaya más rápido Y no tengo para nada más Esto es muy estresante Toma café Anda Dispensador de agua disponible Calefactor disponible, vale Vamos a preparar el agua ya Aquí Y lo ponemos aquí Y vamos a coger otra Vamos a coger agua Aquí, vamos, vamos Vale, aquí, aquí Y coger Lo ponemos aquí A ver, empieza a limpiar camas ya Porque si no, vamos mal, va muy, muy mal Toma café Es muy importante que tomes café Vale, y limpia Esta cama, esta cama, es esta Esta es esta Vale Limpia esta cama No me digas eso Tica aquí Odio el tener que ticar Uy, señor, que no la había visto Perdone Perdóneme Aquí Vale A Winchy No tengo más manos No tengo más manos Esto, una jerica vacía Cogemos esto Vale Vale Vamos, coge esto Coge agua Odio, odio esas escaleras mecánicas Vamos, vamos, vamos Genial Estupendo Estupendo Vamos al siguiente día Al día 4 Y necesito velocidad Del tratamiento del doctor Y esto es de Pero primero necesito lo del doctor Esto también Necesito que vaya bastante rápido Ay, necesito mucho dinero Mucho dinero 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 Eh, máquina de inhalación Eso Disponible Ok Me parece muy bien Tómate eso Coge esto Y ponlo aquí Vale Y coge otros dos Vale Y coge uno de esto Y entrega Pum Vale Y este lo pones aquí Coge agua Y coge un de esto Vamos, vamos, vamos Tómate el café Vale Y empieza Esto limpia ya Esto limpia ya Pero ya De ya Ponte aquí Vamos, vamos, vamos Vale Vale El diagnóstico aquí Limpia esa cama Vamos, toma café Limpia eso Esto está aquí Esto está aquí 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 Archivador Pum Esto El inhibidor ¿Qué es lo que pasa? Vale Sería aquí Y aquí Y aquí Vamos, vamos Tum, 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 tum ¿Qué sientes ahí mientras? Por favor Limpia eso Opa Vale, genial Bueno, vamos a limpiar esto Mientras Porque sí Genial Uff, Dios mío Esto es mucho estrés Día 5 Vale Necesito dinero Necesito dinero Eso es poco dinero La velocidad del tratamiento Sí Necesito que vaya rápido Aunque necesito que La velocidad de esto También vaya rápido Y de la sauna Pues la velocidad También necesito que vaya rápido Uy, uy, uy Casi, casi Necesito esto Sí o sí Y esto Ganancia Vale, pues Ganancia Venga Me las juego Vale, vamos a preparar el agua Spray No Más cosas disponibles No Cogemos Estas dos cosas Aquí Tomamos café Vamos Venga, venga, venga Coge el spray Vale Tum, 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 tum Tum, 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 tum Vale El diagnóstico, ¿no? Aquí Aquí Vale Vale, venga Vale Vale, estupendo y maravilloso Entonces Coge esto Toma café Y coge aquí Y lo cambias por este Y coge agua Y tiga aquí Vale Limpia esto Coge esto A la sauna Limpia esa cama No, señora No, señora Señora Uy, polo pelo Limpia eso Limpia eso Limpia eso Vamos, vamos, vamos Toma café Toma café Toma café Dale Dale ahí Y empieza cama Ikea Pero de Ikea Vale El diagnóstico Vale Limpia eso Fuera Vale Tenemos esto Esto Y el archivo Toma café Vamos, vamos, vamos Vale ¿Quieres esto? Venga, venga, venga Venga Estupendo 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 Genial Vamos al día Seis Obviamente necesito Esto Sí o sí Vale Porque no quiero Detener que está Esto que es La velocidad Sí Necesito que vaya Al máximo Estupendo Y tengo Tengo 400 Pues al doctor Sí Necesito que el doctor También vaya rápido Y ya está No tengo nada más Esto ya Lo que está en amarillo Son ganancias ¿No? Lo que está En azul Es velocidad Y lo que está En lila Es una cosa Nueva ¿No? Sí Son cosas Nuevas Ok Vale Preparando agua Tómate el café Y ponlo ahí Vale Aquí Vamos 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 Un tour Y una jerita vacía Y una jerita vacía Vale Aquí Esto aquí Vamos Vamos Aquí Aquí Limpia las camas Ya Limpia las camas Ya Vale Vale Coge agua Venga 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 Limpia esa cama Limpia esa cama No Se me fue un paciente Pero por qué Por qué señor Por qué Yo así no puedo Con este estrés Vale Limpia esa cama Y esta Venga 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 Quita eso Toma café Y coge esto Señor Siéntese Vale Y tenemos aquí Aquí Y aquí Vale Estupendo Y maravilloso Todo Coge esto Entrégaselo Una jeringa vacía Yo así no puedo Yo así no puedo Vale Al Limpia No Es Que estupendo Vamos con el siguiente día El día 7 A ver Esto que es Velocidad El personal Si por favor Necesito que sean rápidos Esto es para que tengan más paciencia Pero no tengo Esto si Para que ya lo haga automáticamente Y no tenga yo que estar preocupándome Vale 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 Esto que es Ah Las escaleras mecánicas También tienen velocidad Vale Estupendo Pues para el siguiente Obviamente Eh Ampolla morada disponible No No me digas eso Eso quiere decir Que ahora habrá dos tipos de jeringa Más trabajo Más trabajo Más estrés Tomate el café Y coge esto Lo sabía ¿Lo ves? Lo sabía Lo sabía De lo sabía Vale Entonces Vamos Vale Y sería aquí Coge esto Y ya que bajamos Vamos a hacer No exactamente Aquí Vale Pues aquí Y aquí Y empieza a limpiar Estas camas Ya Delicias Venga 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 Vale Pues toma Y baja Y coge Esto Esto Y empieza aquí Vale Y lo que me hace parte Es la jeringa De aquí Vale Y empieza A limpiar Sí o sí Vale Necesita la vuelta Vamos 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 Vale Vamos 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 Con esto Aquí Diagnóstico Dios mío Este estrés No puede ser Bueno Para la salud A ver Aquí Vamos No tengo jeringa lila Vamos Vamos Este lo ponemos aquí Vale Coge esto Aquí A ver Tómate un café Anda Por favor Y coge esto Y esto Y entrégalo Bien 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 Vamos Bien Vale Genial Vamos al siguiente día El día 8 Por supuesto Obviamente Las escaleras Mecánicas Y Obviamente Vale Ya Se supone Que están al máximo Así que Así que Eso tiene que ser Vamos A la velocidad De la luz Vale Necesito comprar Sobre todo Las azules Que es velocidad Y es lo que más Me importa Vale Aquí Tómate el café Anda Por favor Vale Y coge esto Y lo pones aquí Vale Y coge Del lila Y lo pones ahí Vale Y el verde este Lo pones aquí Mientras Por si acaso Cogemos esto Aquí ¿Dónde está la máquina Esa? Dios mío Está ahí debajo Me está vacilando Me está vacilando Me está vacilando What the fuck Venga Vale Una jerica vacía Vale Venga Esa cama Esa cama No Esta Y fuera Venga Vale Toma café Y necesitamos Las dos jeringas Y esto Pu 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 Y baja aquí Y baja aquí Y coge esto Y lo pones aquí Vale Y ahora bajamos Y cogemos esto Y la ponemos esto Y la ponemos aquí Vale Y lo que necesito Es que limpies camas Urgentemente Pero muy urgentemente Vale Descubendo Descubendo y maravilloso Y ponesito ahí Vale Y ahora coge esto Coge esto Baja aquí debajo Vale Usted quiere ir a la sauna Y entregamos esto Vale Por favor Limpia 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 No No tengo para coger eso Vale Ponte aquí Vale Ok Estupendo Y maravilloso Vale Toma café Y coge esto Y esto Vale Y cogemos esto Lo ponemos aquí Cogemos este Y la queridilla esta La cogemos Vale Espere ahí por favor Limpia Limpia Vale Entonces Baja aquí Y coge una de estas Ay no No Lo tengo vacío Vacío no Ocupao Que diga Vamos Toma café Por si acaso Me lo suponía Vamos Vamos Ahora el inhibidor Estupendo Y maravilloso Ok Vamos a ir dejándolo Por aquí Ya en el próximo capítulo Pues haremos los siguientes días De Canadá Y madre mía Esto está siendo muy Muy estresante Me ha dado un chungo Un día de estos Me ha dado un chungo Seguro que Cuando llegue a Japón Ya Estaré Cao Cao totalmente Ok Así que Eso es todo por hoy Amigos Bye bye Amigos